¿Qué onda gente? Sean bienvenidos nuevamente a todos ustedes a un video más aquí en mi canal. Creo que esto ya es algo que todos ustedes conocen y eso es de que no tengo fuerza de voluntad al momento que es comprar o ahorrar mi dinero, ¿saben? Una de las cosas que más me gusta hacer cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy deprimido, cuando estoy enojado es gastar mi dinero en libros, ¿no? Y pues el día de hoy vengo a hacerles el primer book haul de este 2020. Tengo bastantes libros y a partir de ahorita yo creo que voy a hacer los book hauls cada tres meses porque siento que ese es un lapsus de tiempo como bastante bueno para recolectar una buena cantidad y poder hacer estos videos como esporádicamente a lo largo del año y no llenar mi canal de puros book hauls. En este video les voy a estar hablando de los libros que he conseguido, que me han regalado, que he comprado, que he adquirido en estos primeros tres meses del año y también unos cuantos que no les mencioné en el book haul pasado. Entonces, sin más pirángulo, vamos a empezar. Empezando con los libros de diciembre, el primero que tengo aquí es Shadow of the Fox por Yuli Kagawa. Este es el primer libro en una trilogía de fantasía que está inspirada en el folclore y en las leyendas japonesas, entonces es una que me llama muchísimo la atención. Tengo la idea base de la trilogía de cerca como de este artefacto que uniendo todas las piezas te da la oportunidad de tener un deseo y nuestros dos protagonistas están en bandos separados y cada uno tiene una pieza. He escuchado críticas muy buenas y además Yuli Kagawa es una autora que me interesa bastante y estoy seguro que con este libro es el punto indicado al menos para mí para empezar a leer su trabajo, entonces estoy muy emocionado por leerlo. Luego tengo El Instituto por Stephen King. Este fue un regalo de mi mejor amiga y estoy muy emocionado porque desde que se anunció este, estuve muy emocionado por leerlo. Este es la novela más reciente que ha publicado el autor y Stephen King es un autor que en lo personal es uno de mis favoritos y uno que disfruto muchísimo leyendo. Este por lo que tengo entendido es acerca de estos chicos que son reclutados y son llevados a este instituto ya que ellos poseen ciertas habilidades especiales, pero claramente este instituto no es todo lo que parece. Este yo creo que va a ser mis próximas lecturas porque, no sé, estoy como en un mood literario bastante raro y siento que un libro de Stephen King o un libro fuera de mi zona de confort, porque es normalmente un contemporáneo juvenil, es justamente lo que necesito y este luce perfecto para llenar esa necesidad, ¿saben? Luego tengo los dos primeros libros en la trilogía de Otoño en Londres escrita por André Izquierdo. El primero es Otoño en Londres y el segundo es Invierno en Las Vegas. Este fue un regalo de mi tío en Navidad y este segundo yo lo compré una vez que fui a Gandhi. Y pues de estos libros ya les he hablado varias veces en mi canal, son libros contemporáneos, dramas de institutos juveniles bastante entretenidos. Estos dos primeros libros los disfruté bastante, siento que son lecturas súper ligeritas y súper, súper sencillitas, definitivamente. Adecuadas para cuando estés en un bloqueo lector o cuando no tienes como muy claro qué es lo que quieres leer. Los disfruté bastante y pues sí, estoy muy feliz de tener estos dos en mi colección. Y por último en los libros de Diciembre tengo Five Dark Fates por Kendra Blake. Este es el cuarto y último libro en la serie de Tres Coronas Oscuras. Tengo la serie ya completa aquí en mi libro, creo que no se alcanza a ver en cámara. Y lo que yo pasa con esta serie conmigo es que el primer libro a mí no me gustó casi nada, la verdad le di dos estrellas. Pero tengo fe en que si vuelvo a leer el primer libro ya sabiendo qué es lo que me espera, mi experiencia y mi opinión puede cambiar para bien. Entonces estoy bastante decidido a continuar con la serie claramente porque ya tengo los cuatro libros. Ahorita con todo esto, lo que está pasando en el mundo con lo de la cuarentena, siento que es muy buen lugar para hacerme un maratón de esta serie, ¿saben? Aunque el primer libro me decepcionó bastante, siento que tiene potencial para seguir creciendo en mí. Dejando los libros de Diciembre de lado, vamos a comenzar con Enero donde me fui como gordo en tobogán, donde no conocí la palabra detente, donde me valió, me valió, me valió mi ingreso económico. Y dije, Nel, Nel vas a comprar porque quieres comprar y vas a gastar de todo tu dinero. Los primeros tres libros fueron los primeros tres que conseguí en el año, me los pedí un día que me quise regalar algunos libros en Amazon. El primero es It Is With Us por Colin Hoover. Este es el tercer libro que voy a leer de la autora y es el que más me emociona de los que tiene ahorita publicados, yo creo. Este es acerca de una relación abusiva en un matrimonio, creo, cosa que no se suele leer mucho en la literatura, especialmente en el New Adult. Y estoy muy, muy emocionado por leerlo. Además, este forma parte de mi video de 12 Bookstagramers, escogen mis lecturas. Y todo el mundo que me ha recomendado este libro me habla bastante bien de él. Y en general, en cuanto a las obras de Colin, es el que tiene mejor reputación y mejores críticas. Entonces, es un libro que definitivamente le tengo muchas ganas y que de seguro me va a gustar bastante. Luego tengo Crystal Storm por Morgan Rhodes. Este es el quinto libro en la serie de Fallen Kingdoms. Era el único que me faltaba para tener mi colección completa. Fallen Kingdoms es una de mis series de fantasía favoritas. Yo creo que es de las que más han adecuado a mi gusto, específicamente en este género. Es, digamos, un juego de tronos juvenil ya que tiene como la misma base o la misma manera de usar el mundo, poner las relaciones en los personajes. La manera en la que el conflicto se está dando es muy similar a la serie y a la historia de una canción de Yoli y Fuego. He leído los primeros tres libros de esta serie y me encantan. Entonces, me estaba esperando a poder conseguir este quinto para tener los seis completos y poder maratonearme la serie. Planeo releerme los primeros tres muy pronto y por fin terminar esta serie porque de verdad estoy fascinado. Y siento que es una muy, muy buena serie que además está bastante infravalorada. Luego tenemos una de las portadas más bellas que he tenido el placer de tener en mi librero y ese es Stain por A.G. Howard. Este fue uno de mis libros más anticipados del 2019 y que no terminé comprando cuando salió. Este es un retelling gótico del cuento La princesa y el guisante, cosa que nunca en la vida he escuchado, cosa que nunca en la vida he visto que se haga. Y la verdad se aprecia esa originalidad en cuanto a los retellings. Ya he leído otro libro del autor, el libro de Roseblood que es El fantasma de la ópera y me gustó bastante. Entonces, estoy emocionado por seguir descubriendo su trabajo y experimentando sus historias. Además de que este es el que mejores críticas tiene de todo su catálogo, es el que más me llama la atención. Y pues ya lo tengo, es una portada bellísima y estoy muy emocionado de tener en mi librero, de poder apreciarlo, de poder tocarlo y de poder decir que esta obra maestra de portada la compré y la tengo. Y este es de los gastos que nunca me voy a arrepentir de haber hecho. El siguiente libro que compré fue Pedro Páramo por Juan Rulfo. Este es uno de los libros más importantes en el género del realismo, mágico en la literatura hispanohablante. Si no estoy mal, entonces eso siempre me ha llamado la atención. Además de que este es uno de los libros que más me ha recomendado mi tío. Este planeaba haberlo leído ya desde hace como un mes, pero todavía no lo he hecho. Es uno bastante cortito y siento que para ser un libro muy fuera de mi zona de confort me puede gustar bastante. Y quiero seguir experimentando este tipo de lecturas que no suelo hacer. Y qué mejor lugar para empezar que este libro. Continuando con la temática de libros fuera de mi zona de confort, me muero, me muero de ganas. O sea, de verdad, cada vez que veo este libro como que me arde la piel y me dice Fernando Leme. Y ese es The Goldfinch o El Gilguero por Donna Tartt. Este es un literary fiction que es un thick boy. O sea, este libro son 800 páginas. Y es un género completamente ajeno a lo que suele leer. Es un libro adulto. Y nos cuenta la historia de este chico llamado Theo que sufre un ataque terrorista cuando está en un museo con su mamá. Y su mamá termina muriendo. Y él roba una pintura. El Gilguero. Y sé que este libro pues está, toma varios años de su vida. Y es como una representación de alguien que está cayendo en la, no en la locura, sino como en varios vicios que son negativos para, obviamente, para su vida y para su salud. Escuché críticas muy buenas en general de Donna Tartt y de este libro. Entonces me muero de ganas por leerlo. De verdad, me moría de ganas por poder comprármelo y empezar a leer este tipo de libros. Y ahorita que estoy como en mi mood raro, este libro también me llama muchísimo. Pero lo que más me detiene es la gordura. ¿Para qué les miento? ¿Para qué me hago, güey? La letra es súper chiquitita, pero la emoción, la emoción supera todo lo negativo, ¿saben gente? Entonces espero leerlo muy pronto. El siguiente libro que tengo aquí es To the Lighthouse por Virginia Woolf. Este también es un libro bastante diferente de los que suele. Y es como un clásico de la literatura moderna. No sé muy bien de qué trata. Debo admitir que la razón principal por la cual quiero leer este libro es que se ubica en una poderosísima y muy bella película llamada Nerf, protagonizada por Emma Roberts y Dave Franco. Este es el libro favorito de B, la protagonista. Y forma como parte esencial de la relación que comienzan a tener los dos protagonistas. Y es como una figura que es bastante prevalente a lo largo de la película. Entonces por eso siempre me llamó la atención. Y cuando lo vi en esta edición, que la verdad es hermosísima para mí, decidí comprármelo y darle una oportunidad. Es por lo que tengo entendido en la historia de esta familia y la relación que tienen con un faro. Como lo que significa para cada quien este faro y lo sigue a diferentes puntos de su vida. Creo que son tres líneas del tiempo diferentes o dos. Algo por el estilo. Creo que me va a costar trabajo como entender el propósito de la historia. Pero aún así, como les mencioné, quiero abrir mis horizontes. Y este libro me llama mucho la atención. Entonces decidí arriesgarme, comprarlo y a ver qué me parece cuando lo lea. Luego, continuamos en enero todavía, gente. Definitivamente continuamos con el peor mes en cuanto a lecturas porque me quedé pobre. Y este es The Hitting Game por Sally Thorne. Este es un romance adulto, Enemies to Lovers, que me han recomendado bastante. Este, de hecho, no lo compré yo. Fue un regalo de Greta, de Greta in Blues, mi poderosísima Greta in Blues. Aquí puse su notita cuando me manda el libro. Les voy a dejar su cuenta aquí abajo para que vayan y la chequen. Este es un libro que, como les he mencionado, todo el mundo me ha recomendado. Es uno que tiene muchísimas críticas y uno que siempre me ha llamado la atención. Y, de hecho, este fue el libro que escogió Greta para mi video de 12 bustos de Grammars. Escogen mis lecturas, entonces definitivamente lo voy a leer este año. Este es como mi tipo de lectura, ¿saben? O sea, es un contemporáneo, es un romance, es de estas historias que me llenan el corazón y que nunca está de más tener en mi libro. Además de que, Enemies to Lovers es un cliché que sí me gusta cuando está bien hecho y, por lo que he entendido, este es uno muy, muy bueno. Entonces, mis expectativas están por los cielos. Si no me gusta Greta, va a haber problemas. Pero sí, estoy emocionado por leerlo y definitivamente les traeré más mi opinión cuando lo haga. Luego les voy a hablar de estos cuatro libros en conjunto porque son parte de la misma colección y esos son estos cuatro nenes bellísimos y preciosos que son parte de la colección de Austral Singular. El primero que tengo es 20 poemas de amor y una canción desesperada por Pablo Neruda. Este es un libro que yo ya leí, lo había leído en otra edición, pero cuando vi que sacaron una que combinara con esta colección decidí comprármelo porque es de mis ediciones favoritas de clásicos. Me encanta este poemario, siento que es una belleza, tiene frases muy bonitas y definitivamente lo disfruté muchísimo cuando lo leí. Luego tengo Romancero Gitano por Federico García Lorca. Por lo que tengo entendido, este es un poema que me da miedo leer más que nada porque tengo dos neuronas, entonces no sé muy bien si le voy a entender como el valor literario que tiene, pero aún así le quiero dar la oportunidad. Luego tenemos Mujercitas por Luisa May Alcott. Este es un libro que como pueden apreciar estoy leyendo actualmente. De hecho, lo empecé a leer en enero. En enero me leí la parte que es Mujercitas y lo dejé justamente a la mitad, que es cuando empieza Buenas Esposas. Y no sé por qué lo dejé, si me estaba gustando muchísimo. Este libro definitivamente lo voy a acabar este mes, period. O sea, no hay forma de que pase otro mes sin leer la segunda mitad. Y pues espero que me guste muchísimo como la primera parte, ¿saben? O sea, es un libro que estoy disfrutando bastante y definitivamente un clásico que me tomó sorprendido. Y por último tengo Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Este también es un reciclo del cual no sé mucho. Sé que es como una de las historias de romance como más populares y que han trascendido varias épocas. Ya estoy leyendo Cumbres Borrascosas y no es un romance. No es un romance. Ya voy a la mitad del libro. Perdonen mi negligencia, ignorancia y que soy un iletrado, pero no, no es un romance. Tiene romance, sí, pero no es el tema central. Y además supongo que es más como una crítica a los romances de época por cómo estaba la relación de Heathcliff y Catherine, etc. Perdonen mi estupidez. Y para cuando estén viendo este video yo ya estaré leyendo este porque voy a leerlo en lectura conjunta con varios amigos. Y empieza hoy en el momento en que estoy grabando este video. Continuando tengo los dos primeros libros que publicó Cris Puello que son El Chico y las Estrellas y Aquí Dentro Siempre Lleve. Compré estos libros porque ya me había interesado su obra bastante tiempo atrás y la verdad debo admitir que no terminó siendo el autor para mí. Este primer libro es una autobiografía. Nos cuenta varios años de su vida, cosa que yo no esperaba. Cuando yo lo compré yo creí que era una novela contemporánea LGBT porque en ninguna parte se dice que es la historia del autor. Y la verdad terminé un poco decepcionado porque eso no era lo que yo estaba buscando leer. Y luego Aquí Dentro Siempre Lleve es un poemario que a mi parecer fue un tanto flojo. No me gusta mucho la poesía contemporánea pero este tuvo como varios elementos que no me terminaron de convencer. Sí estoy feliz de tener estos dos libros en mi librero pero yo creo que aquí voy a dejar de leer a Cris Puello. Y it was fun, it was great, pero ¿saben? O sea, equis estos libros. Luego tengo la biología de Landon por Anatod que es Landon todo por ti y Landon aquí y ahora. Estos son los libros spin-off de la serie After que siguen al personaje de Landon claramente. Y estos los compré en un set que venía también con el libro de Cara Delevingne que me terminé deshaciendo de ese libro porque no lo quería. Como les decía, antes de que me interrumpieran, estos dos libros yo ya los leí y no me gustaron para nada. Siento que esto fue un money graph, 100% sabe que hubo primero un contrato y luego la autora lo firmó y escribió estos libros después. Bastante decepcionantes, especialmente como soy fan número uno de After, ustedes lo deben de saber. Estos no tienen nada de como encanto que tiene la serie original conmigo, ¿saben? Entonces no me gustaron para nada, pero pues los tengo y ahora tengo mi colección de Anatod un poquito más completa. Luego el siguiente libro me emociona bastante y eso es porque conseguí este libro gratis y es un libro que yo ya había leído, entonces ahorita ya lo tengo en mi librero y ese es The Catcher in the Ride por J.D. Salinger. Cerca de mi casa hay un librero donde puedes ir a dejar un libro y te llevas otro a cambio, ¿saben? Y yo siempre voy y me deshago de varios libros, incluso cuando casi nunca encuentro nada. Pero una última vez que fui me encontré con este y dije, de aquí soy gente, o sea, de aquí soy. Dios me lo puso en el camino, me lo tengo que llevar. Este fue un libro que leí para mi reto de leyendo como Roy Gilmore por una semana. Si quieren ver este video se los voy a dejar aquí en la i. Y de hecho fue de mis favoritos para este video. Lo disfruté muchísimo, es un clásico moderno que verdaderamente me hizo como pensar y me hizo poner las cosas en perspectiva ya que el personaje principal que es Holden pasa por varias cosas que muchos adolescentes llegan a vivir. Entonces se me hizo una lectura bastante fácil de relacionarte con ella y lo disfruté muchísimo. Esta no es la edición que yo leí, definitivamente me gusta más la edición que es como del tamaño normal y que no es de bolsillo, pero como era gratis pues no me pude quejar y estoy feliz de tener en mi libro y en mi colección. Y ya, por último en enero, tenemos Primavera en Tokio de André Izquierdo. Iba a mencionar este junto con los otros dos, pero pues dije como mantenerlo por meses. Este es el tercer y último libro en la trilogía y es mi portada favorita de los tres. O sea, vean, está muy bonito la verdad. Y este también ya lo leí y no me gustó. Definitivamente sentí que fue un muy mal cierre para la trilogía. Un libro bastante flojo y muy necesario la verdad. Pero bueno, estoy feliz de tenerlo porque además cuando tenga un mejor librero y tenga todos mis contemporáneos se van a ver poca madre estos libros por los colores y por las portadas. Pero sí, ya lo leí, no me encantó. ¿Les recomiendo la trilogía? Sí, eso no es un wrap-up. En general, compré este libro y ya. De hecho, ya vamos más de la mitad con los libros. O sea, les dije, en enero me fui pésimo. O sea, de verdad me porté muy mal. Y continuando con los libros de febrero, el primero que tengo aquí es La Lani of the Distancy por Erin Entrada Kelly. Este fue un middle grade que compré por la portada porque vean esta belleza. O sea, estaba así puesto en Gandhi y yo dije, a ver, lo agarré y me lo compré. Ya lo leí y es una historia bellísima. O sea, es un libro que disfruté de principio y fin. Un libro que de verdad recomiendo a muchos niños que lean porque es una historia que los va a inspirar, que los van a querer seguir adelante, que van a quitarles ciertas inseguridades, que les van a hacer ver las cosas de manera diferente y que definitivamente les van a querer hacer como La Lani, la protagonista. Me encantó el libro. Muy, muy bonito. Una historia llena de mágica. Se siente como una fábula. Y es un middle grade que de verdad me hace el recordar el por qué amo tanto este género. ¿Saben? Súper recomendado. Luego tengo Heartstopper por Alice Oseman. Este es el primer tomo de la serie Heartstopper. Y esta es una novela gráfica que nos cuenta la historia de Nick y de Charlie. Estos dos chicos que se conocen ya que son puestos en el mismo grupo de estudio. Se vuelven amigos y pues puede que poco a poco esa amistad vaya a evolucionar algo más. Y ahí está mi hermano, me está viendo desde la ventana. Las ilustraciones son bellísimas. O sea, de verdad la capacidad que tiene Alice Oseman para representar la historia de una manera tan cute, tan bonita y tan tierna es impresionante. Me fascinó este primer tomo. Me muero porque saben los siguientes y definitivamente se los recomiendo a todo el mundo. Luego tengo Llámalo como quieras por Bridget Cameron. Este es el tercer contemporáneo que compro y que leo de ella y es de mis favoritos del año. O sea, lo amé por completo. Es una historia muy real, muy cruda, muy oscura en ciertos temas. Pero es una historia que de verdad vale muchísimo la pena leer. Tenemos a dos protagonistas, a Rob y a Megan. Cada uno tiene sus problemas bastante diferentes y se llegan a conocer gracias a que son puestos en un equipo de trabajo en cálculo. Y encuentran un refugio el uno en el otro y comienzan esta amistad que de verdad les va a ayudar mucho. Les va a ayudar a ver las cosas diferentes. Les va a ayudar a sobrellevar las tragedias o como los problemas individuales que han tenido. Y es una lectura que todo el mundo debería hacer. Todo el mundo debería leer los libros de Bridget Cameron. Y para finalizar, con febrero, tengo dos libros de Cazadores de Sombras. El primero es Tales from the Shadowhunter Academy, escrito por Cassandra Clare, Sarah Riesbren, Maureen Johnson y Robin Wasserman. Esta es la segunda colección de historias cortas situada en el mundo de Cazadores de Sombras. Y aquí seguimos a un personaje que sale en la serie de The Moral Instruments. Esta es una colección que está situada antes de los sucedos de Lady Midnight. Les he recomendado que leas este libro antes de que empiece la trilogía de los Artificios Oscuros. Estoy muy emocionado de hacerlo porque el protagonista es de mis personajes favoritos. Además, a mí las historias cortas de Cassandra Clare me llaman muchísimo la atención. Porque he escuchado que es donde introduce a ciertos personajes que aún no conocemos de... Que van a salir en otras series, ¿saben? Y además, es el mundo de Cazadores de Sombras, gente. O sea, es una montaña rusa en la cual me inscribí desde el inicio. Y las historias cortas son solamente una curva que vamos a dar. Y yo con mucho gusto lo voy a hacer. Entonces, este me lo regaló mi papá. Y ya lo quiero leer, solamente que me tengo que leer los libros de Magnus Bain antes que este. Y luego el siguiente libro que tengo es Lady Midnight. Yo ya tenía este libro en español, pero me deshice de mi copia por tres razones principales. Uno, los libros en español son súper caros para las traducciones que tienen. Dos, hablando de las traducciones... He escuchado que la trilogía de los Artificios Oscuros tiene muchísimos fallos. Empezando desde Ciudad del Fuego Celestial a las traducciones les hacen falta diálogos enteros. Y yo no tengo tiempo ni ganas para andarme, no sé, preocupando. Porque el libro que esté leyendo está incompleto, ¿saben? Entonces, mejor me lo leo en inglés y empiezo a experimentar el trabajo de Cassandra Clare en su idioma natal. Y además, las ediciones en inglés están más poderosas y se ven súper bonitas en bastadura. Este libro se lo compré a una amiga en Bookstagram. Me lo vendió bastante barato. Y pues dije, de aquí soy. Y ya a partir de aquí voy a leer todo de Cassandra Clare en inglés. Tengo como el presentimiento de que la trilogía de los Artificios Oscuros va a ser mi favorita en el mundo de Cassandra Clare en sombras. No sé muy bien por qué me da como esa impresión, pero estoy muy emocionado por comenzar a leer. Y sí, el hype que tengo con estos tres libros que son Lady Midnight, Lord of Shadows y Queen of Earth and Darkness es increíble. Es demasiado alto. Y me urge, me urge leer más Cassandra Clare en sombras. O sea, no tengo llenadera. Y ya, por fin, por último, en el mes de marzo nada más tengo dos cosas que mostrarles. La primera de ellas es el highlight del book haul, es la joya y la corona. Y ese es el box set de los primeros cinco libros de la serie Keeper of the Lost Cities escritos por Shannon Messenger. Me compré este box set de inicios de mes y es lo que más feliz me ha hecho estos últimos meses. O sea, les voy a mostrar las portadas individuales. El primero es Keeper of the Lost Cities, Keeper of the Lost Cities Exile, Keeper of the Lost Cities Everblaze, Keeper of the Lost Cities Neverseen y por último Keeper of the Lost Cities Lodestar. Esta es una serie en mi nombre que me recuerda muchísimo a The School of War and Evil, una de mis series favoritas. Y ya leí el primer libro y estoy absolutamente enamorado. Este es de esos libros que no importa la edad que tengas, te van a encantar. Y pues ahorita tengo los primeros cinco para maratonearme. Creo que van a ser diez en total en la serie y acaba de salir el ocho. Entonces tengo ya la mitad y estoy preparado para hacer un maratón muy próximamente. El primer libro fue toda una belleza y sé que lo que me espera va a estar cañón. Entonces me muero de ganas por seguir leyendo estos libros y estoy muy feliz de haberlos comprado. Y el último libro que tengo en este book haul para ustedes, creo es el número como treinta y tantos, es Call Me By Your Name por Andre Aciman. Este es un libro que compré porque también formaba parte de mi video de 12 books que aún no les recomiendan mis lecturas. Y además grabé un video dedicado a este libro y a la superlícula. Cuando se quieran ir a verse se los voy a dejar aquí en la i. Es un libro que ya leí y un libro que me terminó impactando mucho. La verdad no esperaba que me gustara tanto como lo hizo. Me da mucho gusto el que le haya dado la oportunidad a la historia porque terminé bastante encantado con lo que me hizo pensar, con la manera en la que experimenté la historia y con toda como fue mi experiencia con este libro. O sea, la verdad el video que le dediqué es uno de mis favoritos porque siento que, no sé, la vibra o en general como el mundo de Call Me By Your Name fue algo que disfruté muchísimo. Y definitivamente les recomendaría a ustedes que le dieran la oportunidad de este libro porque al igual que yo pueden salir sorprendidos. Y eso gente, ya por fin, ya por fin, no sé cuánto tiempo llevo grabando. Es todos los libros que he conseguido hasta el momento en estos primeros tres meses del 2020. Cuéntenme acá abajo cuántos libros han comprado este año y cuál ha sido su favorito de los que han comprado. La canción que les voy a recomendar el día de hoy es un rolón y esa es Old Me de Five Centros of Summer. Su último disco que sacaron que es Calm es buenísimo, de verdad es de mis favoritos del año y estoy muy emocionado porque compré boletos para cuando vengan aquí a México a ver si con todo lo que está sucediendo no terminan o cancelando o atrasando la fecha. Pero estoy muy feliz con el disco y estoy muy emocionado por escuchar estas canciones en vivo y especialmente Old Me que ha sido mi favorita yo creo hasta el momento. Deberían ir a escucharla así que el link va a estar acá abajo en la descripción para que vayan y lo hagan por su cuenta. Por mi parte eso ha sido todo, espero les haya gustado este video. Si no han suscrito a mi canal están solamente a un clic de distancia, no está aquí o acá. Y si de pura casual les interesa piquen a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video nuevo. Les recuerdo que tengo Twitter, Bookstagram y Goodreads. Todos esos links van a estar acá abajo en la descripción por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube. Mi nombre es Fernando, tengan cuidado cuando hagan las thumbnails para su book haul y nos vemos en un próximo video. Bye. Madres, le metí un putazo a este link.